Muy buenas a youtube, bienvenidos a un nuevo video de Like a Dragon Infinite Builds Continuamos la historia de Ichiban en este momento en que se ha quedado sin trabajo y el resto de compañeros también les están haciendo el problema de SAE Influencer y los compañeros de trabajo y demás han decidido hacer sus contratos tenemos el problema de SAE también que la suba la cago un poco y esta mas distanciada si que son las chicas de Gaiden la del medio es la Influencer ¿no? o algo si, si que son se ha dicho en el anterior video que me pareció que si que era no tienes problema este tipo ven aquí, ven miserable ven poned de repartir ahora mismo papá ¿no queréis? ok ¿estás a repartir primero? toma tío 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 Mira, mira, tu compañero vio la moto La moto la apagueis estos cosas, eh Quemaduras Bueno, ¿por qué hay algo en la maquinita, en la maquinita, en la monedita, en la monedita? Esto de papel No creo que me agarra mucho Eeey, ese maletín Y ahora aquí donde tenemos que ir al Hello World Y vienen otros Yakuzas a pedir trabajo Él se queda aquí para que no suban ya ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Cómo te llamas, ¿há? ¿Puedo? ¿No soy el de los Baja Baja? ¿Puedo? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¡Muchas gracias! No lo vayas Me parece Chau! Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No te pregunto, ¿verdad? Perdón, ya estoy. ¿De dónde estás? No puedo explicar nada. a la chilla, porque a la chilla también han cortado el piquinilado hay hierrojo que me sirve no hay problema, las cinco puntitos, las paraguas oh no ¡por loco! a ver, ¿vibe Sasaki? ¿Qué ha visto, lo ha visto? ¿Qué ha visto? ¿Qué ha visto? ¿Qué ha visto? Un mes después, ostras, pasa el tiempo ¿Qué ha visto? 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 Y hay otra cosa maldita. ¿Han? Supongo que Sasaki también se ha ido a la religión. ¿Sasaki? Se ha perdido suerte y respondió. Se ha olvidado que se ha ido a la religión. No puedo ver esa posibilidad. ¿Sasaki se ha ido a la religión? ¿Es lo que hará? ¿Es lo que harán? Ah, es lo que harán. No soy el hombre de la familia de los hombres. No soy el hombre de la religión. No soy el hombre de la religión. No voy a pensar que Sasaki se le ha ido a la religión. Él se ha ido a la religión de la religión. Mejor de él. ¡Puedes ayudarte! Los viejos tiempos. ¡Puedes irme a la religión del predileño! ¡Puedes irme a la religión! ¡Puedes irme a la religión! Pero... ¡Era algo cuento! La religión cambiará también nosotros mismos. ¿Verdad? No lo conociste. Oye, ¿qué es lo que pasa? No, no hay cosas que necesitan. ¿Puedes usar eso? No te preocupes, ¿no? Ah, el tiempo de la emoción es muy grande. ¿Qué es eso? ¡Tagüe! ¡Puede, el señor de la勇者! ¡Puede que te déjanezco! ¡Oh! Ok, entonces vamos a ir. ¿Puedo hacer algo antes de eso? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? He he. No, 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 no. No, 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 no. Se lo que me gusta más de aquí ya. Claro que seguro que nos vamos a en la caja del Señor. De acuerdo. En realidad, tienes una idea sin ser así. el No lo han traducido, pero es que ese autor no me pasa a ser héroe. No, no, no. ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! Vamos allá, a ver qué... Primero Andamba... Iría por el grande, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Tacón! ¡La mitad! ¡Vale, a celo! ¿Sufre parálisis? ¡Hostia! No sé qué parálisis es, pero me va a devolver el ataque ¡Vale, a levar! ¡Vale, a la otra, a la otra... ¡No! Vale, 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 vale... ¡Vale, a la otra, a la otra! ¡Vale, a la otra! ¿Vale, a la otra... Voy a la otra por la mera ¡Dios! Cuando nos formamos equipo somos imparables Y vamos a colar en la sede del clan de Kuzza Estos no serán más que unos peralagatos ¿No te suban estos humos? Sí, sí, ya lo sé Tienes razón Bueno, el líder de Huchino Muerto y Takabe en Chirona No sé yo si los del clan sirio estarán por la labor de charlar Aquí estará el loro Vale No es muy que la ciudad cambiará de apariencia de acuerdo a la gran imaginación de Kuzza En realidad, antes de nada Nuestro loro estará listo para enfrentarse al mundo este Pero a nosotros también nos hará falta algo Sí, para que lo dices Oh ¿Conocéis el Love Magic? Tienen un montón de movidas que nos pueden venir muy bien Anda bien pensado Ya que estamos por la zona podemos pasarnos Por mí estupendo Comprar equipo y mejorar atributos es una parte fundamental de la aventura La mejor que nos perpetchemos bien antes de lanzarnos a otro El clan sirio Se pueden comprar armas y armaduras en la tienda y sufren el efecto solo cuando los equipas Echan vistazo al mapa para encontrar tiendas y libera el equipo de armas y armaduras que venden Colocando el cursor encima de los pulsando Vamos a ver 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 Sudadera Sudadera Dicen que mejora la circulación sanguínea Sudadera 1200 200 Usted Pega gazoncillos o lo ves y asuadadada Ah! Asuadadada se cambia con el gazoncillo Vas! Asuadadada Asuadadada Ah! Asuadadada se cambia por el gazoncillo A Asuadadada Asuadadada Y a los demás Asuadadada A Asuadadada 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 Podríamos vender los platos también, pero hace falta prepararse para la primera misión. Me ha gustado mucho la pasta también, nosotros hemos trabajado bien. Vamos a ver si nos deja. Curioso que sea también otra vez en el mismo sitio donde tenemos que empezar. Una misión importante en el juego. Eso está de cierto. Hoy en día ya no está normal que haya gente montando guardia en una oficina de la Yakuza. En fin, vamos, al menos tenemos 100 cimbre. Mira, otro maletín aquí. Maletín bajo un coche, no hay buena señal. No te digo. ¿Sí? Siento las molestias, soy Ichiban Kasuga. Por una parte de la familia de Akawa, el capitán Takame me echó un buen cable a la cosa de nuestra sella. ¿Qué te trae por aquí? He dicho que hace poco se ha unido a vosotros un tal Sasaki. Te voy a decir que soy como un subprotector. Quería charlar con alguien que me pueda decir qué tal le va. Lo siento, pero solo atendemos con cita previa. Con las reglas. Adiós. Bien. ¿No podéis hacer una extensión? Ah, que es urgente. Nada. Soy tu tía. Bueno, es lo que quiere presentarse sin avisar. Aunque es verdad que nos han despachado demasiado rápido. Pero entonces si Takabe les habrá hablado de nosotros. ¿Qué hacemos, Kasuga? Aunque queramos concentrar una cita para que Takabe está en el tuyo, no tenemos con quién contactar. Ya lo sé. Pero no pienso pasar de Sasaki. ¿A qué te refieres? Tiro la puerta. ¿A qué nos vamos a colar? Dudo que la puerta de Pintel sea la única entrada. Te conozco como si tuviera marido. ¿Qué plan tenemos entonces? ¿Eso está repleto de cámaras? Ni puntos ciegos. Por mucha acuza que sean, si nos pillan colándonos, nos arrestarán. Si les preguntamos a quienes conocen a la cita como la ploma de su mano. ¿A quiénes te refieres? ¿Lo dices por el campamento de indigentes? Eso es. Pero no podemos ir con las manos vacías. La hora hay que darles a cambio. Vale. ¿Una botella de sake? Te digo que no nos lo cagamos así. ¿Sake? ¿Me sirve? Vamos a colarnos con las flotas. No sé. Exacto. Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Torado de補 grossías,較 favorito! ¡Suscríbete¡ ¡Maldito! ¡Selvante! ¡Maldito! ¡No, maldito! la figura de capa pasando de esos pasando, pasando, pasando este campamento ¿Ves? Aquí el jefe le hace enchiladitos tengo que ir a espiar una botella No importa que vengo por una botella Buenas tardes Bienvenido Una botellita de saquera bajo la lata ¿Me tienes solo? Vale, vale Y me sale algo de comida también a mi A ver... Tienes... Doscientos de vida No doscientos Doscientos No costamos Gracias Me quedo con 85 ¿Dónde vas? ¿Tú eres el que te quedas sin comer? Te están molestando de esta chavala ¿No? ¡Unai Ana! ¿Ves? ¡Unai! ¡Es una mujer de una madre! ¡Es una mujer de una madre! ¡Suscríbete! ¡Es una mujer de una madre! ¡Es una mujer de una madre! ¡Suscríbete! ¿No va bien? ¿No va bien? ¿No va bien? ¿No va bien? ¿Dónde está? ¿No va bien? ¿Historia secundaria? El amor de una madre ¿Quién? Ja, ¿no? No, eso es necesario que soy mío. ¿Eso es el de las personas? Que se ha ido dirimagine. Quiero que te tracen. ¡Oy! ¡Oye! Tú tú eres el dejecutivo. ¿no? ¿Dónde tú eres? ¿No tienes que ser el dejecutivo? ¿No te preocupas el dejecutivo? El dejecutivo no se pueden ver sentirme. ¿Qué es eso? Ya uno, el power step 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 TBS El power step 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás? Sí, sí. Bien, la primera mision es la segunda área. Puedes estar dando una aplicación en la lista de reproducción de tu móvil y usala para añadir episodios de radio especiales o las radios del departamento de Kasuga. Puedes escuchar la radio en gran molas como la de Survive en la casa de Kasuga o en la aplicación del móvil del menú de pausa. No hay cambio de tema en cada capítulo, así que escúchalo de vez y cuando en cuando. Puedes escuchar la radio o los CDs que hayas encontrado en la ciudad. Copio una lista de reproducción en radio de Kasuga o en la aplicación de su móvil para controlarlos. Mantén el bebé pa pa pa. Perdona la embayache, estaba salvando a la señorita. Vamos a darle la botella de saque al... Mira, mira, han cambiado esto, eh. Hostia, que han montado. ¡Ey! Castillo, esto lo deja el Ayuntamiento. Todo como la suelda para dar luz verde a... Algo de este calibre. Iban a tirar la casa por la ventana, pero entonces llegó la pandemia y se quedaron a medias. Los apres de construcción se fueron a pique. Los armazones de acero son lo único que quedan de ellas. Y entonces los zorros estos aprovecharan para apoderarse de todo. Lichepar, si hubiera hecho con el control de la ciudad, no lo habrían permitido. A los intechos de aquí, esto debe ser como un arco del triunfo. Monumento a su victoria. Yo lo iba a dar como un castillo, la verdad. En realidad, se comenta por aquí que este sitio se llama El Torreón. Yo creo que le pega. Castillo sin señor. Me puedo ayudar. Buenas jefe. Cuanto tiempo. Me parece a mi que no nos habéis venido de visita. Bueno, a ver. En realidad, queríamos preguntarle una cosilla. Me has enterado Pieda Sake. A ver que me entere. ¿Queréis colaros en la sede del clan Siriu y todo por el tal de Sake ese? Mira, por cuánta gente que hagamos esto lo debe. Aunque solo sea una persona, no puedo dejarlo tirado. Veo que no has cambiado ni un poco. Menos mal. Oye. Últimamente hace bastante más rasca. ¿No? ¿Eh? Eso parece, sí. Y ahora que te han puesto las patitas en la calle, ya no te será tan fácil llevar limpio el traje. Ya supongo que no. Uh. Bueno. Tendréis que hacer otros tipos de corazón. Seguidme. Vaya botellón, ¿no? ¿Quién es? ¿Queréis colaros en la sede del clan Siriu para echarle un ojo a Sake, verdad? Ojo. Este camino solo es de ida. ¿Estáis listos? A partir de este punto tendré una botella extensa. No podrás volver a la ciudad ni guardarla durante un rato. Tira, Sake. Y vamos. Por aquí. Ya empezó lo chungo. Había puntos del otro que pegaba bastante, ¿eh? Otro juego. ¿Y qué va todo esto? A ver. ¿Queréis evitar la entrada principal, no? Pues eso. La cloaca. ¿No estamos en las alcantarillas? En pleno invierno, encima. ¿Hm? Hachi. Te he dado la ruta. ¿Has apuntado? Sí. Tienes que me hagas especial ilusión, no te creas. Estáis zumbados. Yo ya tengo una edad. Como para andarme con estas caladuras. Como de jeringues. Esuga. ¿Otra forma ahora? Lo siento. Lo siento. No se me ocurre otra entrada. Pues nada. Es lo que hay. Manda huevos. Joder. Debería haber escrito el testamento o haber completado mi lista de últimos tiseos. Venga, Namba. No te pongas tan mustio. Que en peores nos hemos visto. Esto no es nada que en comparación. Vale. Sí. Que venga, vamos. Gracias. Espera de tener noticias vuestras pronto. Claro. Venga. Al lío. En vez de bajar hay una escalera. Venga, W Morganma. Fka. 頑張re. Rikki. Venga. Uajar ya. Acho que no es buena. No podemos ir a la campsita casi tan. Muy bien, higuita. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbetele al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos aquí! ¡Miserables! ¡Eh, eh, eh, tío! ¿Lo he visto yo antes? ¡Me ha quitado! ¡Hostia! ¡Hasta de vida, eh! ¡No cabrón! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Es vuestra un menudo, Celia! ¿Qué estás puñado? ¿Qué pasa? Un tío hostero de los fuertes, ¿eh? No sé qué tal nivel tendrá ahora, hostero de la fuerza. ¡No, no! Bueno. Sí, me lo dan. Si, no, me lo dan. ¡Sie que te acerstacamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eres malo! ¡Ah! ¡Gracias, después! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Túas! Están en el 6 Deja algo fuerte Debo activar La búsqueda La búsqueda La búsqueda Se levanta A mí no me hagas que de mirar Ahí subió la vida Me giri Me hagas y ¡Oh! ¡Nanca! ¡Que! ¡Sinpire Fugu! ¡Qué metapod estos! ¡Deban ha llegado! ¡Suscríbete! ¡Esto se nos queda en vida! ¡Suscríbete! ¡Nivel! ¡Bien! ¡Fuera el ciclojón! ¡Llá! ¡Abros también! ¡Vue a echar! ¡Bien! De nada. ¡Gracias! 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 Ahí quedaba ¡Papalpao! Vamos a ir para Alta Chihamba. ¿Qué punto he grabado? Me va bien. Me va bien esto. Lo vamos a dejar aquí en esta parte y en el siguiente avanzaremos hacia el clan. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!